¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer vídeo del día sobre esta nueva temporada Commandings 4 que como ya sabéis, pues hoy ha sido la revelación de esta primera temporada de este año 8 y antes de este vídeo habéis tenido ya dos vídeos, en este caso conociendo a esta nueva operadora llamada Brava y como segundo vídeo habéis tenido el gameplay de esta nueva operadora, donde la verdad nos lo pasamos bastante bien En este tercer vídeo, como bien habéis visto en el título del vídeo, vamos a probar este nuevo sistema de recarga que llega con esta temporada bastante, bastante interesante, porque es bastante parecido al que teníamos hace unos años pero un pelín cambiado, eso sí, quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista qué pensáis, qué opináis para la gente que lleve poco tiempo jugando en R6 y que no puedo probarlo en su día ¿Qué es vuestra opinión? ¿Y qué os parece realmente? Así que nada, espero que os mole muchísimo el gameplay Like, suscripción, si ahora dice, y después de este vídeo se viene uno más Así que amigos, disfrutadlo y pasadlo de puta madre, nos vemos, chao, chao, a veces A ver, voy a probarlo en la recarga de esta, a ver cómo está A ver, claro, yo ahora sí recargo, no puedo disparar Ah, bueno, ¿cómo? A ver, ahora, 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 vale, 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 tú, me había baiteado, qué cojones, vale, vale Yo estoy recargando ahora mismo y no puedo disparar Vale, perfecto Ok, vale, pues eso es lo que ha cambiado Te he dicho una cosa, Melo, a ver, yo, a ver, un segundo, recargo Ah, pero no me, no me deja disparar de nuevo con una balita Esto pues me pensaba que sí, a lo mejor es con otra arma, pero no tengo ni idea No tengo ni idea de cómo es Vale, vale, pues interesante lo de la recarga, la verdad No sé qué están haciendo estas gente, la verdad Mira, está, está hackeando ya, míralo Mira, hostia, mira, uh, se escucha todo, guapo, tú Ah, hackea la melusi, creo, ¿no? Ah, sí, hackea la melusi, qué guapo Oh, Dios Y el maestro también, ¿no? Sí, el maestro también Puedo usar el maestro No puedo usar el maestro, ¿no? Es Dios Qué guapo Es muy molesto, la verdad, es muy molesto Si no te das cuenta que te lo hackearon en la melusi No, y se escucha un poco eso sí, ¿eh? Un teléfono Sí, exacto Mira el drone, tú, si hay poco el drone, ¿eh? Era como un Twitch Sí, no, pero... Sí, 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 sí Hostia, tú, lo de la puta recarga no me acostumbro, ¿eh? Qué locura Vale Lo voy a jugar ahora, ahí sí, un poco Vale A ver, saben que estoy aquí Vale, he dejado a ellos Vamos a dejarlo, que lo reganime, ¿vale? ¿Y el otro maestro dónde lo pusiste? La otra bomba Ah, acá lo abuelo Que lo reganime, que lo reganime, déjalo Voy a quitar al maestro Y lo voy a volver a poner Ah, lo ha hackeado, lo ha hackeado Es que mira cómo se ve Pero fíjate cómo se ve Se ve como... Como rayitas azules arriba, ¿sabes? Qué guapo, tío Para qué... Me va a matar, me va a matar el maestro No, me va a matar el maestro Me va a matar el maestro El contenido ¿Verdad? Vamos Oye, pues está guapo lo de la recarga ¿Eh, chavales? Al final es como estaba anteriormente Sí, no, pero anteriormente La gente que llevase jugando mucho tiempo de R6 Lo sabrá Eh, anteriormente estaba así Lo que pasa es que se cambió Por X o por X Y... Y realmente, a ver Hay que acostumbrarse, obviamente Con ametralladoras Cuidado con esto Eh... Hay que... Hay que tomarlo en cuenta Porque obviamente ya Pues con una ametralladora Que obviamente tarde mucho más tiempo en recargar Pues... Eh... Vas a tener que decidir cuándo recargar Porque a lo mejor te pusieran Justo cuando estás recargando No puedes hacer absolutamente nada Y te matan, ¿no? Que esto, pues, pasaba muchísimo antes Oye, mirad No sé por qué Eh... Lo ha puesto así Yo me pensaba que había puesto Cuatro rodas en ataque Y cuatro rodas en defensa Bueno, pues vamos a jugar Con el nuevo personaje Vale ¿Dónde está el maestro? ¡Uh! Un Kaskan Lo hackeo A ver ¡Qué guapo! Hackeado, ¿no? Lo hackeo Sí, sí, sí Voy a... Voy a... A ver Vale, podemos hackear Un total de tres dispositivos, ¿vale? Eh Vale Yo me puedo mover Pues... Exacto ¿No? Con éxito Ok Y yo ahora puedo coger Y puedo mirar esto, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa Tenemos un tío aquí en el spot Y otro aquí en el spot ¿Vale? Coge, entra Y hace un amado de plantar Entro por office Tranquilo, aguanta Puedes intentar plantar Intenta plantar Le tiramos Ah, se me ha caído No me lo puedo creer Se me ha caído el directo No me lo puedo creer Se me ha caído Se me ha caído No me lo puedo creer Se me ha caído No me lo puedo creer Se me ha caído No me lo puedo creer Que nos iba a salir perfecto Están puseando por atrás, ¿eh? Lo baño Vale Vale, vale Ah, ¿lo ves? Fíjate, pero... Fíjate, pues con la metralladora Y maestro no me ha dejado Yo cojo, recargo Y como bien podéis ver En la recámara Me guarda una bala, ¿sabes? No, pues eso con la metralladora Y maestro no me ha pasado Mira, tenemos el dron aquí Está hackeando Mira, el dron Qué poquito se ve Eso sí Como ya lo habéis visto antes Es capaz de estar hackeando Y moverse Así que... Voy a jugar un poco agresivo Me va a comer el kazkan Ahí está aposta, vale Aunque le quiero dar un poco de juego Va, no vamos a morir tan rápido Me están puseando a la parte de atrás Están jugando, sí, por el pasillo Creo que tengo un escudo Vale Vamos a aguantar aquí Vamos a ver Cuando esté cerca de la puerta Le pique Hostia Hostia Es que hostia Se ha llevado mi colega Perdóname Deja de jugar Deja de jugar Deja de que avance A ver si me deja tocado Le avanzo Lo puedo matar Venga, me quiero comer el kazkan Dame un segundo Quinta, quinta Nooo Me iba a comer el kazkan, tío Hostia Es que a mí Quería que me dejase tocado Para que me comiese el kazkan, tío Hostia puta Es que lo del kazkan Está muy guapo con el personaje Porque claro Tú hackeas como atacante Los kazkan Entonces los defensores Se pueden comer Sus propias trampas Es la polla Y lo mismo pasa Con las trampas de Ela Y lo mismo pasa Pues con eso Con las cámaras de Valkyria Y con todo dispositivo Y yo puedo Mi pregunta es Yo desplego el drone Y lo puedo Lo puedo dejar De usar Así De puta madre Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, voy a coger La cámara de esta de 90 ¿La ha hackeado? ¿O no? Ah, no la estoy hackeando ¿Por qué no? No, porque Salta Creo que tiene un rango Ah, puede ser Hostia, pues Es cortito el rango Es cortito Es eso Vale, vamos a entrar Vamos a abrir trampilla Que yo tengo Una arma semi-automática Y la podemos abrir Vale Tengo cámara de 90 Vale Vale Ok O sea Tengo el drone este Que lo podemos usar Para dronear Lo voy a dejar aquí Se ve muy poquito el drone ¿Eh? Se ve muy poquito el drone ¿Sí? Sí, sí, sí Sí A ver Yo creo que menos Que el de Twitch Incluso Es más grandecito Eso, sí A ver Quiero hackearla Un vaso oscuro capaz Fíjate tú Qué guapo Tío Ah, pero Ah, pues sí Se la pueden comer Se la pueden comer Sí, sí Se pueden comer El aroni Claro, ¿no? Sabía Ya no tengo más drone ¿Lo hackeaste? Sí Haqué esto Ah, pero claro Me queda otro aquí Vale Ve poseando tú Aquí abajo Tipo Por patio y demás Ok Vale 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 Último lo tengo En baños Dame un segundo A ver si tengo drone No tengo drone Para hackear Uh, lo he visto Por un drone Vale, está en baños Está en rotación de baños Quiero pasar por dar unir No me la quiero comer Dame un segundo Que ya quiero aprovechar Que está hackeada Mira ¿Qué vao tú? No Está en la brecha En la refrigeradora Tipo en La matas Está ahí, ¿eh? Haces preferido Lo matas ¿Buena? ¿Derecha? ¡Ay! Qué pena, tío Va, es impactante, ¿eh? Es increíble Lo de la aroni Como si fuera tuya Sí, sí, sí Está muy guapo Está muy guapo, la verdad